La historia se sigue escribiendo, la presencia de Dios es real, su gloria está visible, del norte y del sur vendrán, cielos abiertos en este lugar, pasión por una viva viento, sueños de gloria y majestad, llegando en cada punto de la tierra, a ver los cielos abiertos, a ver los cielos abiertos, a ver los cielos abiertos, el favor de Dios en este lugar. Conté una vez que mi padre, estando en el campo, sufrió una plaga de langostas, dice que es una de las peores, dicen que es una de las más devastadoras, langostas, saltamontes, chapulines, el ejército de langostas, el enjambre de estos insectos, pueden tener millas, kilómetros de ancho, pueden literalmente tapar el sol, un día soleado se nubla de golpe por una de estas plagas devastadoras de langostas y puedes perder la cosecha, interfieren los viajes, interfieren las maquinarias, elimina los suministros de alimentos en toda una ciudad, literalmente, a causa de la hambruna que generan como un efecto colateral cada vez que llegan a un sitio. Y yo titulé el sermón del día de la fecha, después de las langostas, porque no voy a hablarle de plagas, voy a hablarle de lo que ocurre después de una devastación, después que pasamos un momento difícil. Y el libro de Joel fue escrito exactamente luego de una plaga de langostas. Hay de los que dicen que no se puede tomar como algo literal, sin embargo otros dicen, sí, es literal. Había una gran plaga de langostas que azotó la tierra y es allí cuando Joel escribe literalmente lo que se supone vendrá después de la plaga que de alguna forma Dios permitió porque no hay nada que ocurra en la tierra que Dios no permita. Y esta mañana el Espíritu Santo me decía que yo hable una palabra a alguien que lo está necesitando que viene de vivir una devastación, posiblemente, obviamente no una langosta, pero algo devastó como efecto dominó tus cosas y hoy te sientes que lo has perdido todo. Las langostas no son poderosas si viene una sola, dos, tres, pero si vienen de a millones es un ejército imposible de combatir que producen todo el caos que le acabo de decir, es un efecto dominó. El enemigo tiene mucha paciencia y el enemigo nunca vendrá a ti de una manera como ejército, de una manera de gigante, sino que viene como una plaga de langostas, que una sola, un problema de esos solos no te destruye, pero juntos terminas devastado. Y hay personas aquí que han llegado esta mañana diciendo, ¿sabes, pastor? Estoy pasando la peor crisis de mi vida. Todo empezó hace un año, dos años, con aquella muerte, con aquel diagnóstico, con aquella enfermedad. Todo empezó con aquella desilusión amorosa y luego parece que entré en un declive. Una cosa negativa fue llevando a la otra y literalmente hoy me siento devastado por una plaga de Satanás. Tú no puedes identificar cuál es el problema que te trajo a esta situación. No la puedes identificar. Solo sabes que hace un año, dos años, tu historia era diferente y hoy lo has perdido todo. No digo que el mensaje sea para todos esta parte, pero Dios me dice que esto va para alguien que lo está necesitando. Personas que han perdido su compañía, sus negocios y a causa de eso perdieron su familia, su familia se resintió. El matrimonio empezó a estar mal. Cuando la economía merma en un hogar, cuando la economía se aminala, disminuye, el matrimonio suele empezar a tener ciertas fricciones. Las discusiones son más frecuentes, el dinero no alcanza, los impuestos no se pagan, el mortgage no se paga, debemos de perder la casa. Hemos de tener que considerar vender el auto, usar esos ahorros que no pensábamos tocar. Y entonces hay un clima de nerviosismo, de tensión y como digo siempre, el hogar se convierte en un ring de boxeo. ¿A causa de qué? De una plaga que empieza en lo económico y ahora está tocando el matrimonio. Entonces cuando discutes en tu matrimonio y en tu familia, ya no te dan ganas de orar. Dice, no me dan ganas de orar, no tengo, ojalá yo pudiera salir a caminar por mi barrio y mirar la luna y orar, pero yo no tengo ganas. Anoche me acosté peleando. Anoche dormí en el sillón, pastor. No tiene que levantar la mano, pero el Espíritu Santo me lo muestra, alguien durmiendo en el sillón. Anoche nos peleamos y discutimos. Y no es que no nos amamos, es que no soportamos más. Y a eso se sumó que nuestro hijo no llegó a casa o llegó muy tarde. A eso se sumó que hemos descubierto que nuestra hija tiene relaciones con alguien. Una plaga, un efecto dominó, algo que empieza como algo pequeño, pero que cuando se junta tiene el poderío de un ejército. Y tú dices, ¿cuándo esto se va a terminar? ¿Qué viene ahora? Quiero llenarme del Espíritu, quiero estar bien con el Señor, pero no puedo llenarme del Espíritu. El gran problema para recibir del Señor es tu problema. Cuando alguien está muy preocupado, muy cargado, le cuesta horrores recibir la unción del Espíritu. Lo he vivido, he estado en ese lugar, he estado del otro lado del mostrador y sé lo que es escuchar a un predicador decir, reciban una doble porción de unción. Tú amas la unción, pero no puedes olvidar que mañana lunes tienes una cuenta vencida que pagar. Y entonces es una mezcla de sentimientos. Quieres recibir de Dios, pero a la vez tienes algo que enfrentar que si no se resuelve la unción que hoy recibes, es como si tuvieses una vasija con agujeros. Dios se pierde. Hay personas que el domingo pasado recibieron una doble porción del Espíritu, fuerte. Para el lunes ya la habían perdido. El martes estaban en una crisis y el miércoles literalmente estaban en la carne, maldiciendo. Y dice, pastor, ¿será que hay un demonio apostado en mi casa? No, hay agujeros de plaga en tu vida, en tu corazón. Y por más que la unción sea fresca aquí el domingo, la perderás antes de la mitad de la próxima semana. He estado ahí, sé de lo que les hablo. No te puedes concentrar. No puedes poner tus ojos en Cristo porque los problemas te aturden. Pero es en esa angustia que no se te va. Cuando tú quieres ser lleno del Espíritu y no puedes. ¿Por qué no puedes ser lleno del Espíritu? Porque, mis queridos, Joel, antes de profetizar de parte de Dios y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros niños. Antes de que el Señor dijera todas esas palabras maravillosas, antes de eso se nos escapa un detalle. Antes de la unción viene la restauración. ¿Cuántos creen eso? Dígame amén. Diré esto otra vez. Antes de la unción, en Joel, viene primero la restauración. Primero hay una promesa de restauración. Que Dios te quita el momento donde estás viviendo. Te saca de la devastación de la plaga. Te prospera. Te bendice. Te multiplica. Para que tu mente esté limpia. Para que tu mente esté enfocada en la bendición y la unción que Él te quiere dar. La especialidad de Dios, mis queridos, es restaurar, restituir. Esa es su especialidad. Restaurar o restituir en la concordancia Strong, en la Biblia hebrea, dice, significa, la palabra es Yalán. Y significa ser completado, ser amistoso, recíproco, recibir compensación, volver a dar, volver a pagar, volver a hacer la paz, hacer prosperar, recompensar, hacer restitución, restablecer, asegurar y multiplicar. Todo eso significa Yalán. Multiplicar. Él siempre le agrega más. Dios no te da lo que el enemigo te robó. Siempre te agrega más. Siempre. A Job le dio exactamente el doble. Tu postre de estado vendrá a ser mejor que el primero. Siempre Dios te da más. Proverbios 6.31 dice, Pero si es sorprendido, el que robó, pagará siete veces lo que robó. Toda la Biblia está basada en eso. Si alguien te roba, está obligado a darte siete veces más, no una vez más. Cualquiera que deja casas, Marcos 10.29, tierras, hermanos, posesiones en esta vida, por causa del Evangelio, Dios le restaurará ¿cuántas veces más? Cien. Cien. Dice la Biblia, cuando el ladrón roba algo, debe devolver el monto multiplicado por siete. Porque el Señor, Efesios 3.20, hace mucho más abundantemente de lo que podemos pedir. Él hace mucho más abundantemente de lo que podemos pensar. Efesios 3.20. O sea, nada de lo que pienses, nada de lo que pienses se va a parecer a lo que Dios va a darte. Y el Señor dice a través de Joel, y yo restituiré, responderá Jehová y dirá, es aquí yo envío pan, mosto, aceite. Seré saciado y nunca más serás avergonzado entre las naciones. Los elementos básicos de la subsistencia en aquel entonces son válidos para nuestra supervivencia espiritual. Pan, el alimento genuino, este es el pan. Hay pan, hay pan en la casa del pan. Y creo que si hoy hay una multitud de miles aquí que han hecho esfuerzo haciendo fila para estacionar donde sea, para estar aquí. Una de las razones, no es un pastor carismático ni una buena alabanza, es que hay pan en la casa del pan. Y si hay pan, tú recibes, tú bebes. ¿Sí o no? ¡Aleluya! Mosto, el mosto es el jugo de la uva, el vino nuevo, dicen algunas traducciones. La llenura del Espíritu. ¿Quieren ser llenos hoy? ¿Cuántos están dispuestos a que Dios los llene y diga, Señor, no importa si tengo que hacer el ridículo, si quieres. No importa si me tengo que postrar, gritar, llorar. Yo quiero estar lleno, yo quiero más. No quiero ser un bebedor social, quiero que cuando sea el vino nuevo del Espíritu, ser un borracho perdido de la unción del Espíritu, que la gloria de Dios me mueva. ¡Aleluya! ¡Aceite! Que tipifica el poder divino, la unción, yo restituiré. Y dice la Biblia, y haré alejar la langosta. Todo esto es antes de la llenura. Antes de que seamos llenos del Espíritu. Antes. La tradición nos ha dicho exactamente al revés. Nos ha dicho, usted tiene que llenarse del Espíritu. Y yo he querido hacerlo y he dicho, Señor, pero no puedo, mi mente va por otro lado. Tómena a una persona que está endeudada, que no puede pagar lo que debe y dígale, vamos, comienza ahora a recibir la llenura del Espíritu. Le costará horrores. Y no es porque su mente está en las cosas de la carne, sino porque no ha experimentado la restauración. Tomen a una mujer abandonada por su esposo, golpeada, flagelada, subestimada por el hombre. Y dígale, hey, olvídate de todo y llénate. Posiblemente adore, posiblemente cante, pero no podrá llenarse del todo porque para llenarse, primero tiene que vaciarse de la angustia. Para vaciarse de la angustia, Dios tiene que llevar lejos la langosta, lo que te hizo daño. Tiene que llevar lejos el dolor, las cicatrices. Y aunque Dios no te lavará el cerebro y de modo que te olvides el pasado, sí te lo quitará del corazón para que ya no te duela. Cuando solo está en la mente y ya no está acá, puedes aconsejar a otros, mujeres que han sido golpeadas, violadas, abusadas. Dios sacó la langosta, Dios le quitó el dolor del alma y hoy pueden aconsejar a otras mujeres para que no pasen por lo mismo. Pero no desde el dolor, no desde la herida abierta, sino desde la experiencia de haberlo vivido y decir, yo estuve ahí, sé, estuve en las puertas de ese infierno y sé cómo regresar de allí. Pero para eso Dios tiene que llevar lejos la langosta. Tiene que quitarte la carga, lo que estás sufriendo, el dolor. Yo puedo alentarte a adorar de regreso, como Dios nos habló hace unos domingos atrás. Pero no puedo alentarte a que seas lleno del espíritu si estás luchando con una enfermedad física. Te costará mucho. Por eso cuando hay llenuras del espíritu, primero los evangelistas suelen decir, pasen aquí los enfermos. Y los enfermos pasan, se ora por ellos y luego dice, y ahora reciban la llenura del espíritu. Dice el versículo 20, y haré alejar de ustedes al del norte. Se ve que la langosta venía del norte. Y lo echaré en tierra seca y desierta. Allí es donde Dios condena, Jesús condenó a los demonios. Allí es donde los demonios le rogaron que atormentaban al gadareno. No nos eches a lugares secos. Cuando los demonios son llevados a lugares secos, no pueden atormentar a nadie. Y se dice que son castigados por el mismo Satanás. Entonces, el lugar seco es el hábitat natural, el lugar seco, descampado, es el lugar natural de los espíritus. Y el Señor dice, yo los llevaré a la langosta, tierra seca y desierta. Versículo 20, su faz se da hacia el mar oriental. El mar oriental era el mar muerto. Y su fin, el mar occidental. El mar occidental era el Mediterráneo. Y exhalará su hedor, subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Los vientos suelen llevar a las langostas en grandes oleadas. Las desvían hasta las grandes masas de agua. Y luego cuando caen allí, exhalan su pudrición. Son millones de langostas arrastradas por las olas y hay un olor putrefacto. El Señor le dice a Israel a través de Joel, el olor putrefacto empezará a subir. Pero será testimonio, no de temor, sino que el diablo fue vencido. Fue echado a lugares secos y nunca jamás volverá a tocarte. Ni tu familia, ni tus cosas. Tierra 21, versículo 21. No temas, alégrate y goza. Y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo no teman. Los pastos del desierto reverdecerán. Los árboles llevarán fruto. La higuera y la vida dará sus frutos. Dios dice, alégrate y gózate, porque lo que viene es maravilloso. Ahora escuchen lo que les diré. Por favor, présteme atención. Así como mantengo que es difícil ser lleno del espíritu, cuando la langosta ha hecho una devastación y necesitas que la plaga se vaya, Dios sí pide algo. Dios dice, alégrate. No te estoy diciendo que te llenes del espíritu ahora. Que te alegres. Que celebres por anticipado. Que te alegres porque los pastos que hoy ves secos se van a poner verdes. Que te alegres porque esa economía que no fluye va a empezar a fluir. Alégrate y gózate. Primero la restitución. Después la llenura. Pero entre la restitución y la llenura dice, alégrate. Gózate. Tienes que alegrarte. Tienes que dar grito de júbilo. Tienes que decir, estoy feliz. Porque yo voy a hacer grandes cosas. Es una orden, oigan, una orden a las emociones. ¿Han oído eso de, a mí no me gusta saltar ni hacer cosas en la carne. Quiero hacer cosas en el espíritu, aleluya. Pero uno no se puede alegrar en el espíritu. ¿Cómo uno se alegra en el espíritu? Vieron que hay gente que está así con cara de bulldoz y dice, alegrate. Estoy alegre por dentro. La alegría. La alegría se expresa. ¿O no? Hay gente que usted, no tienen parientes, seres queridos, que le dan ganas de decirle, si estás alegre, comunícaselo a tu cara. Porque la alegría se tiene que notar. Cuando Dios dice, alégrate y gózate. Yo no te pido que seas lleno si primero no te quite la plaga y no te restauré. Pero te estoy dando una orden a las emociones. La orden a las emociones que da Isaías es, regocíjate o estéril. ¿Por qué se tiene que regocijar una estéril? ¿Por qué primero no la hace fértil? No dice, regocíjate fértil. ¡Regocíjate estéril! Levanta canción, da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto. Lo peor que le podía pasar a una mujer en los tiempos de Israel es ser estéril. Era una maldición. Y Dios dice, regocíjate. Ríete. Tú que nunca estuviste embarazada, ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus destacas, porque te vas a extender a la derecha y a la izquierda. Tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades desoladas, pero tienes que alegrarte. Si alguien conspirare contra ti, se meterá conmigo, dice Dios. Isaías 54 estoy leyendo. Todo el capítulo. Si alguien se mete contra ti, se mete conmigo, dice Dios. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y he escuchado estos versículos una y otra vez. Y dice, simplemente créelo. No, no es simplemente creerlo. Hay una cláusula. Alégrate. Regocíjate, estéril. Es una obligación el gozo. Nuestra obligación divina es sonreír. Si creemos que Dios nos va a restaurar antes de llenarnos, tenemos que alegrarnos con júbilo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sonríe! Hay algunos que no sé. Yo sé que algunos dicen, pero es que mis dientes. ¡Sonría sin dientes! La actitud es lo que te hace lindo. No, porque no hay que tener dientes de piano para sonreír. Es sonreír con dientes marrones, amarillos, sin dientes. El tema es sonreír. Mi abuela era vidente. Dos dientes tenía. Nunca dejó de sonreír. Hacía. ¡Je, je, je! Y se reía. Una alegría tenía esa mujer. Uno se olvidaba. La alegría estéril, tienes que sonreír. Es la orden de Dios a las emociones. He escuchado una y otra vez, insisto con esto. ¡Oh, eso es de la carne! No hay que alegrarse en la carne. Sí, a nosotros nos gusta cantar canciones que nos alegren el cuerpo, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Si mi cuerpo no se alegra, si no me sale el sabor adentro del azúcar, lo más difícil es después contagiar el alma y por consecuencia el espíritu. Entonces, desde que venimos a la iglesia y nos vestimos bien, ya nos preparamos para recibir. Si después la música está buena, ya vamos moviendo las caderas y el piecito. Si a eso se le suma un corazón abierto, ya cumplimos la orden, regocíjate, celebra, porque yo voy a bendecirte, porque voy a restaurarte. ¡Aleluya! Vosotros, dice el versículo 23 de Joel, alegraos y gozaos en vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la tardía, como al principio. Los agricultores saben, los labradores saben lo que es la lluvia temprana y la tardía. La temprana es la que se produce en otoño, según el periodo agrícola, y la tardía es la última lluvia antes que levantar la cosecha. La lluvia temprana, su nombre hebreo es Yoré, inauguraba, inauguraba el año agrícola. Es la lluvia que viene como un torrente que esponja el suelo endurecido, aleja el calor y permite que sea labrada la tierra y echada la cementera. Pero la Biblia dice que viene la lluvia tardía que alcanzará al cegador. La lluvia tardía es la que hace madurar el fruto. Siembras la semilla, crece la planta y tú no la puedes recoger, sean duraznos, tomates, cerezas, lo que sea, no la puedes recoger hasta que no venga la segunda lluvia. Es la que madura el fruto. Si no sacas un fruto verde que le falta una lluvia, la lluvia tardía. Y en la promesa dejó él a gente que estaba devastada por la langosta le dice, tranquilos, porque va a venir el momento de la lluvia, así como vino la lluvia primera que va a hacer que la tierra sea blanda y fértil, vendrá la tardía para que recojas mucho fruto. Dice la Biblia en Deuteronomio, si guardan los mandamientos que yo hoy escribo y sirven a Dios de corazón, yo daré la lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía y tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Tened paciencia hasta la venida del Señor, Santiago 5, 7. Miren como el labrador espera el fruto de la tierra, espera, aguarda con paciencia que reciba la primera lluvia y luego la tardía, Santiago 5, 7. Necesita las dos lluvias. Ahora escúchenme, por favor. Siempre que Dios habla de lluvia, la enfoca en la cosecha. La lluvia del Espíritu no viene solo para que te embriagues, sino para que salgas a cosechar. Siempre que Dios habla de lluvia primera y tardía, es para cosechar. Se los voy a poner así, sencillo. Ok, la langosta te desbastó, yo te voy a restaurar, alégrate porque te voy a restaurar, hoy mismo te voy a restaurar, pero la lluvia es para que tú salgas a cosechar, a levantar la cosecha. Porque si tú te quedas con la lluvia y no recoges el fruto, el hedor putrefacto, no vendrá de los demonios, sino del fruto que no saliste a recoger. En Argentina hace unos años atrás había una iglesia en cierta ciudad que la gente empezó a caerle polvillo de oro en sus manos, otros aceites, literalmente estaban empapados en aceite, yo lo vi, y muchos creyentes iban a ver, uh, a ver si a mí también me cae polvillo de oro. Y entonces le preguntamos a un evangelista, ¿qué opina de estas señales? Y él dijo, hay un solo filtro, una sola cosa que yo siempre pregunto, ¿ese polvillo de oro sirve para salvar almas? ¿Ese aceite hace que la gente salga de allí y predique? Porque si no sirve para salvar almas, es simplemente una señal más. Si temblar aquí en el altar no salva almas, estás perdiendo el tiempo y echando a perder el fruto. Si la llenura que Dios te va a dar esta mañana, en momentos, en instantes, es solamente para que hables en lenguas y luego sigas tu vida como si nada, echarás a perder el fruto y no aprovecharás la lluvia tardía. ¿Están conmigo, sí o no? Te quitaré la langosta, te restauraré siete, cien veces más. Que alguien me diga, men, por favor, dígame, amén, lo creo. Aleluya. Alguien tiene que aplaudir más que eso y decir, Señor, creo que la lluvia viene. Amén. Amén.